¿Cómo se llama usted? María Jesús Canto Señora María, ¿cómo se llama su hijo? Jordano Bas ¿Cuántos años tiene? Ocho años Ocho años ¿Y él se ha enfermado con el paso del tiempo? ¿O ya nació con problemas? No, tuvo un accidente en bicicleta ¿Un accidente en bicicleta? ¿Cómo es? Fue operado del cerebro Fue operado del cerebro Desde entonces, él está dependiendo, necesitando de... ¿De qué? De la silla ¿Cómo me dijo que se llamaba? Jordano Bas Jordano Esta cicatriz que traes en tu cabeza, ¿fue que te operaron? Sí ¿Puedes voltear un poquito tu cabecita para allá? Aquí está la señal de la operación Voltea para acá, Jordano, un poquito así Toda esta iglesia Aquí son más de mil manos Se van a extender para ti Señora, bendeciremos a Jordano Y a usted y a la familia Jordano no nació en una silla No Y no se va a morir en una silla Y no va a pasar su vida en una silla Porque el mismo poder que resucitó a Lázaro de la tumba Cuando Jesús dijo, Lázaro, ven para afuera Y Lázaro muerto, resucitó Es el poder que va a levantar a Jordano de esta silla hoy Amén La iglesia extienda las manos para acá Diga Poder de Dios Poder de Dios Entra en Jordano Entra en Jordano Y levantalo Levantalo Recuperalo Recuperalo Poder del Espíritu Santo Poder del Espíritu Santo Hace el milagro aquí Ahora Ahora Gracias te doy, Padre Porque estás en medio de nosotros Tu poder es real Y está aquí Amén Así como Lázaro salió de la tumba Ven tú para afuera Ven tú para afuera Ven Te doy Te doy Tengo Descobre el poder de Dios está aquí alabado sea nuestro Dios sean benditos bendita sea toda la familia en el nombre de Jesús sean benditos bendita sea la familia entera yo nunca los había visto por acá es la primera vez que vienen aquí como cuatro veces ha venido usted los indicó que vinieran ¿cómo te sientes Jordan? ¿te sientes bien? ¿estás contento? ¿estás emocionado? que maravilla ¿te sientes bien mamá? sí, estoy bien sea feliz cada día en el nombre de Jesús toma la silla casi ahora puede ir con tu mamá y con tu familia para allá la vida comenzó otra vez prepárate porque vamos a jugar fútbol vamos a pedalear en bicicleta vamos a vivir la vida anda con fe gracias 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 por ver el video.